FUERA Vete de mi casa Tú no eres mi amiga Yo sigo jugando y qué más da Yo sigo jugando y solo Me abordo El patio está vacío Suena la sirena Yo sigo jugando y qué más da Yo sigo jugando y siempre me castigas Solo quiero que te vayas Solo quiero que se acabe Solo quiero que me dejes Solo fuera Vete de mi casa Suéltame las manos No soy más que un niño Con los pies descansos Yo sigo jugando y qué más da Yo sigo jugando y solo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.